Buenas noches a los mexicanos, pues les encantan las peleas, sobre todo en la Coliseo. Bueno, no a todos. A algunos y a algunas les causa prurito eso de las peleas en el Coliseo. Pero yo estaba hablando de la lucha libre. En fin, si usted no puede ir a la arena Coliseo, en Tijuana hay un show de lucha libre en la calle con la mismísima... ¡Parquita! Fíjense, ahí está la parquita. ¡Eso es todo! ¡Tremenda, la parquita tijuanense! ¡Sí! ¡Órale! ¡Vámonos! La urracarrana invertida. La doble Nelson. La ukihuasa. ¿No es la chupihuasa? Esa es otra. ¡Hecho, con bailecito y todo! Oye, pero... Yo tengo una duda. Esta es la parquita de Tijuana. Mira, a la parquita, ¿cómo le dan? ¡Sus 50 pesotes! ¡Bien para la parquita! La famosa parquita, la del barrio, ¿no? De Tijuana, que es chiquita, pero gordita. Pero tenías una pregunta, ¿no? Bueno, ¿quién está detrás de esa máscara de la parquita? Fíjate que muchos dicen que es Armando Manzanero. No, yo digo que es... Es Tony Ballardy. ¿Por qué? Lo reconocí por las nalguitas. Sí se parece. Sí, ¿no? Bueno, de hecho, la parca original ya lo anda buscando. ¿Qué? Para ayudarle a impulsar su carrera como luchadorcito. No, para darle su pensión. Es que la parca anduvo ahí de a caballo en Tijuana. ¡Ah! Ahora, hoy por hoy, la parquita es el segundo chiquito más famoso de las redes. ¡No! Y ¿cuál es el primero? Ah, pues el de Adame. ¡Ah! Sí, al rato les vamos a hablar de eso. El chiquito de Adame. El chiquitín de Adame. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.